Si es de noche y pones tu cama para dormir y tu amigo pone otra cama al lado o haces una litera para los dos. De esa forma puedes mejorarla poniendo dos tablas de pino y detrás de aquí pones una, dos, tres trampillas cerradas. Ahora en la parte de arriba de la tabla, dos trampillas más y aquí en el otro lado, tres trampillas más, otra vez cerradas de la misma manera. Y tiene que ser así, oh, aquí en la tabla de pino, dos escaleras y en la parte de abajo una cama y aquí arriba, no shift, otra cama así. Tablas de pino pidiéndote que te guste el video, estoy bromeando, tablas de pino normales. Y aquí abajo vamos a reemplazar todos estos bloques con lana y debajo de la cama vamos a romperla para poner lana también. Solo pon una alfombra aquí arriba y tu amigo puede acostarse en la cama de abajo y tú puedes dormir en la parte superior.